hey chicos tal bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de que salga volvutamón quiero hacer este vídeo porque se han actualizado un poco los asistentes así que voy a hacer un pequeño ranking de top 5 para potencia 16 y 17 obviamente tener 3 17 sería mejor que 16 pero se pueden ir acomodando de las mejores maneras comencemos en quinto lugar quizás para potencia 16 ella no cumple este requisito pero es uno de los mejores dijimos que he visto es which mon funciona mejor en dijimos que tienen velocidades altas sus ventajas son que son es barata e incrementa la recuperación de furia y la furia desventajas no ha sido colocada en la tienda así que no sé cuánto tardes y son y no sirve para nada cuando entra a batalla la verdad no tiene un efecto de sobrevivir o lo que ayuda el equipo en cuarto lugar está sus mon funciona muy bien para los caballeros reales y también es un mismo muy versátil funcionaría muy bien con el nuevo submeta core caballeros reales que ha regresado gracias a json gx y es gratis de farmear mientras que sus desventajas bueno o mm y alfamont son mejores asistentes para los caballeros reales en tercer lugar está darkmon funciona para los equipos con alta velocidad y el equipo ángel su ventaja es que va a incrementar el daño crítico y la recuperación de furia además de limpieza al digimon más fuerte de nuestro equipo también incrementará la velocidad de recuperación de furia de todo nuestro equipo la desventaja es que solamente hace el efecto a un digimon no a varios y necesitaría estar a sexta puerta para tener una un buen efecto al momento de entrar a la batalla en segundo lugar está shiny guy shiny greymon por smart funciona muy bien con un force bidramon principalmente con él también funcionaría con un vídeo de tipo juego o un drama ventajas incrementa el daño la recuperación de furia además que puede evitar la muerte al digimon de tipo juego ramón o combinados es el counter perfecto de venusmon y tiene un daño por marca desventajas no es muy útil cuando entra a batalla y necesitaríamos a mirage gaugamond burstmon en primer lugar sigue estando nuestra diosa venusmon que puede ir en cualquier equipo ayuda a evitar la muerte en turno aunque morimos después se puede conseguir gratis su efecto sigue paralizando la furia que funciona muy bien aún con el nuevo meta y funciona correctamente cuando entra en batalla desventajas no combina con omega more merciful mod y shiny greymon burstmod remueve su efecto ahora pasaremos a los digimon potencias 17 en quinto lugar está plutamon funciona muy bien para equipos con baja velocidad y que tengan una gran cantidad de digimon que evita en la muerte ventajas funciona muy bien en aquellos íbamos que tienen evitar la muerte como plutomon show monrach malormon que no reviven principalmente tiene muy buena reflexión del daño y una excelente frontline al momento de entrar en la batalla desventajas es débil y su daño no es ignorable y además debe estar en un nivel muy alto para poder este funcionar en cuarto lugar voy a poner alfamon entre alfamon y plutomon estaríamos más o menos un empate alfamon está para los caballeros reales es un digimon también muy versátil excelente para revivir porque cuenta con dos funciona para los caballeros reales que es ahorita un nuevo meta y es fácil de conseguir en la tienda es gratis por esa razón estaría sobre plutomon desventajas bueno necesita realizar habilidad definitiva para poder revivir y a veces es en el primer turno puede ser un problema y su defensa es ignorable en tercer lugar está luz mon luz mon funciona perfecto con los monekis y en el equipo ángel ventajas excelente digimon de control de los mejores incrementa el efecto de los monekis se puede convertir a un aliado en cualquier ningún enemigo y es muy fácil de conseguir en el futuro va a ser farmeable desventajas no tiene resistencia cuando entra a batalla es muy eliminable en segundo lugar está volvo tamón es súper versátil poder en cualquier equipo se recomienda a aquellos que tienen dos seguimos de tipo skill o que tienen dos con completa furia pero poder en cualquier equipo es un digimon excelente con un daño excelente protección recuperación de furia y vida además de que puede compartir el daño a muchos objetivos hasta cuatro y reduce las resistencias y el bloqueo desventajas necesitaría un nivel muy alto para funcionar y debería estar a sexta puerta para entrar al campo de batalla finalmente en primer lugar está omegamon nerds funciona en cualquier equipo una de las mejores ventajas que tiene es que puede reactivar el core de 10 gx ayuda a los al subcore caballeros reales y ayuda a evitar la muerte hasta tres veces es un excelente debuffer también desventajas bueno tendríamos que tener las cuatro almas o al menos dos almas vacías en nuestro equipo que eso no es tan difícil para poder aplicar la mayoría de sus efectos y en batalla pues no es muy útil la verdad no tiene muchos efectos